Aprovechando que el clima estaba genial, pues no hacía mucho calor, ni llovía, ni hacía frío, ni aire, y que era cumpleaños de Jesús también, decidimos salir a dar una vuelta, traer algo de comer y de paso pues que los gemelos se distrajeran un poquito. Pero como esto no es nada más de trepense a la camioneta y vámonos, nos lleva un proceso y ahora se los voy a compartir. Los gemelos por su condición tienen las defensas bajas, así que los cambios bruscos de temperatura les afectan. Pablo por su condición tiene que estar tranquilo y relajado, porque si no, no logramos sacarlo de la casa. Y entre el clima y Pablito son algunos de los factores por los cuales muchas veces llegamos a cancelar las salidas. Preparamos a Pedrito con ayuda de Jesús. Y ya una vez listo, Jesús hace unos estiramientos poco profesionales para así como que relajar un poco la situación. Para poder levantar a Pedrito, él se pone rígido. De esa manera nos facilita el cargarlo, ya que si su cuerpo está flojo, difícilmente lo cargamos. Y como siempre Jesús está aprovechando para divertir a su hermana. En la camioneta lo sentamos adelante porque los asientos de atrás están muy juntos y Pedro en su condición no caben sus piernas. Y la intención es de que disfruta el viaje, así que ya bien amarradito se va de copiloto. Aquí ya estaba lista mi mamá también. Yo por mi parte pues me siento atrás de él para sostener su cabecita o auxiliarlo por cualquier cosa de que se vaya de lado. En el camino pues nos hicimos como unos 40, 50 minutos, ya que la plaza nos queda retirada. En la espera pues mis gemelos ya estaban aburridos. Pero también veía personas en el estacionamiento como ponían sus carros en lugares para personas con discapacidad. Aquí comenzó a llorar Pablito, pues en su condición él fácilmente se desespera y pedía su casa. A Pedro jamás le ha gustado ver mal a su hermano. Y como ya les había comentado, aunque el asiento de adelante se pueda reclinar un poco, es inapropiado para Pedrito. Así de que se resbaló, tuve que levantarlo un poco para acomodarlo. Para ellos la espera fue eterna. Y bueno pues ya aquí ya de regreso. Fue ya un poquito fastidiado los niños. Gracias a Dios llegamos a casa con bien.